El día de la fecha se hace alusión, conmemoración a en el año 1947 cuando se promulga la ley de los derechos políticos de la mujer. Es una ley que dio la efectividad y el alcance al derecho al voto en las primeras elecciones nacionales para el voto femenino que fue en el año 1951. Es un antecedente muy importante claramente para el ejercicio de los derechos de voto de la mujer y los derechos a ser elegidas, eso es lo que significa el derecho político de las mujeres. Y claramente como decimos siempre que nuestros derechos no son derechos sino que son conquistas se necesitó una específica ley que tiene tan solo 7 artículos y que significó poner en pie de igualdad a las mujeres respecto a los derechos de los varones que ya estaban consagrados. Eso fue en el año 1947 y la ley es la ley número 13.010. Eso claramente a mí me gusta siempre ponerlo en consonancia con un contexto político histórico mundial que tiene que ver en el feminismo, se trata de organizar las demandas que fueron significando los nuevos pedidos de las feministas que es la primera, la en este caso se llama las sufragistas. Claramente a nivel mundial desde la época de la revolución francesa en el siglo XVIII en donde el lema significaba la igualdad las mujeres se dieron cuenta de que no estaban incluidas en esa igualdad entonces es que comenzaron a generarse la lucha por estos derechos. En América Latina, para ya contextualizar un poco más a nuestro país recién en el año 1889 es cuando una mujer tiene un título universitario y entonces empieza ahí a fogonearse un poco lo que se puede decir las mujeres letradas en donde con otro nivel de educación formal empiezan a acceder a estos lugares de discusión para buscar la lucha de consagración de estos derechos. Recién tenemos un antecedente, igual en el año 1947 se dicta la ley pero hay un antecedente en el año 1911 de Julieta Lanteri que junto con Eva Duarte de Perón fueron una de las mujeres más simbólicas en esta lucha del voto femenino a nivel nacional Julieta Lanteri en el año 1911 propone un recurso para presentarse a votar en unas elecciones municipales después de eso, en el año 1947 ya tenemos lo de la ley a nivel nacional y en el año 1951, como decía, accedemos al voto de las primeras elecciones nacionales. Es decir que si hablamos del día de los derechos políticos de las mujeres nos estamos refiriendo al derecho a voto y al derecho a ser elegidas ¿a eso hace referencia específicamente? Exacto, significa claramente, o sea, eso es lo principal, tiene muchísimas implicancias el derecho a voto significa que nosotros podemos elegir claramente cuando hay una candidatura si nosotros antes no éramos consideradas ciudadanas y por tanto no podíamos votar no se hacían propuestas que nos incluyan a nosotros en la agenda pública entonces el derecho a voto significa poder elegir esos representantes que claramente abogen o que representen nuestros derechos y el derecho a ser elegida, es decir, derecho a ocupar a los lugares en donde se toman las decisiones importantes en el poder. Hablando de los lugares en donde se toman las decisiones importantes del poder si nos remitimos a pensar esto hoy en día, en el 2021 ¿se debe cantar Victoria? o sea, ¿se logra lo que la ley establece actualmente? ¿que las mujeres ocupen realmente estos lugares importantes donde se toman las decisiones? Hay conceptos en nuestra materia que significan lo que es la igualdad formal y la igualdad efectiva claramente la igualdad formal se consagra cuando tenemos una ley permulgada ahora la igualdad efectiva claramente no al día de la fecha, para poner un poco en este contexto nacional que viene muy debatido el tema de las nuevas autoridades de los ministerios a nivel nacional para tener un dato estadístico, solo el 9,5% de esos ministerios lo ocupan cargos mujeres en el área, en el Ministerio de Salud también ahí tiene que ver un poco el estereotipo femenino sobre las tareas de cuidado y en el área del Ministerio de Mujeres, Igualdad y Diversidad Género y Diversidad, perdón solo el 9,5% y por ejemplo desde la configuración de la figura del jefe de gabinete que fue en el año 1994 nunca hubo una mujer jefa de ministros jefa de gabinete de ministros entonces claramente que no, que seguimos teniendo un montón de luchas y conquistas por delante en lo que en los términos feministas se considera el techo de cristal lo que se considera el piso pegajoso todas situaciones que hacen que por más que formalmente tengamos consagrados espacios y lugares para ejercer esos derechos la realidad es que en el acceso efectivo no se encuentra al menos consagrado para esa igualdad que se pueda determinar en consecuencias reales lo que hoy se espera es que poder ubicar los derechos de las mujeres en la agenda pública es decir, si nos ponemos a pensar muchas mujeres ocupan cargos pero que no son estos que acabas de mencionar sino secretarias de o puestos secundarios y también lo podemos transpolar al ámbito de los sindicatos donde la cabeza de los sindicatos tampoco suelen ser mujeres exacto, claramente por eso es que decimos que está bien con las leyes de paridad y que no tiene que ver con una cuestión de igualdad en mujeres y varones claramente, sino en igualdad de luchas feministas es decir, que busquen la igualdad entre hombres y mujeres y quienes no son feministas estamos en un país democrático y claramente que pueden tener acceso a esas tomas de poder pero cuando después vemos lo mismo sucede en la cúpula del poder judicial la mayoría de los puestos altos, es decir, jueces, secretarios están ocupados por varones y los que son los puestos administrativos y que están por debajo y que llevan la mayor carga de ese trabajo claramente, son mujeres entonces ahí lo que nosotros no necesitamos es más puestos necesitamos más puestos donde la toma de decisiones sea efectiva La última, Julia, para no abusar de su tiempo es más personal, es a modo de conclusión ¿crees posible en un futuro no tan lejano que esto se efectivice de alguna forma? Mirá, yo creo que esta lucha va a ser eterna eterna porque creo que a medida que todo el tiempo así como primero nacieron los derechos políticos y sociales la aparición de los derechos humanos anteriormente en una categoría genérica van a ir apareciendo nuevos derechos nuestra materia se va actualizando todo el tiempo ciberdelito, por decirlo de alguna forma era algo que antes no pensábamos abrir una cuenta bancaria era algo que antes no se pensaba por ponerlo en ejemplo las mujeres antes no podían abrir una cuenta bancaria si no tenían la autorización de su esposo y para eso tenían que estar sí o sí casadas entonces creo que vamos a ir consagrando nuevos derechos seguramente con lo que la posmodernidad nos vaya deparando y en eso vamos a tener que seguir las mujeres conquistando nuevas igualdades en esos nuevos ámbitos creo que la lucha nunca va a terminar y si bien en algún punto es un poco desesperanzador en otro simplemente a quienes estamos en la búsqueda de esta lucha nos sigue activando a que no hay que quedarse quietas y que como dijo Simón de Beauvoir no hay ninguna crisis política económica que no signifique un retroceso en los derechos de las mujeres es decir, nunca estamos en piso firme siempre vamos a tener que estar atentas a las nuevas luchas y las que nos creíamos consagradas que siempre se puede volver atrás lamentablemente gracias 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 gracias